¡Suscríbete al canal! Solo quiero verte una vez más No sé si mañana el sol saldrá Quiero acariciarte, vena a desnudarme Regálame otra piel Y sé que si no estás, el sol... ¡No sé dónde va la pista, señor Chavana! ¡Señor Chavana, here we me please! ¡Oh, oh, oh! Dame un poco más De lo que tú me das Dame un poco más En la oscuridad A veces me pregunto si habrá amor en otra vida Si no estás, no puedo soltarte A ti quiero acarme, me niego a olvidarte Y sé que si no estoy, no hay futuro que esperar Porque sin ti no existe la felicidad Muero de ansiedad, maldita levedad Mil balos que tomar Está súper mala pista, señor Chavana A ver, ¿qué pasó? Está muy mala pista Toque, toque, toque Está de tiempo Está escuadrada Es que la grabó Tlacuache ¿Estás escuadrada? Tlacuache ¿se la sabe? No, ellos fue lo que grabaron Tlacuache no sabe ni cómo se llama No me gustaría Ni modo, pues los toques Tiene que pasar por los toques ¡Ya está! ¡Yá está, ya! Sí, señor Chavana ¡Pero es que la pista está bombón! ¡Muy, muero! ¡Faga el castigo! SUELTA EL MICRÓFONO. AHÍ VA. TOQUE, TOQUE. UNA QUE ACEPA CON FLACOACI. UNA QUE ACEPA CON FLACOACI. UNA QUE ACEPA CON FLACOACI. TIENES QUE CANTAR UNA CANCIÓN QUE TE SEPAS. LA DE... COMO LA FLOR. LA DE NIÑA BUENA, DE MARIANA SUANE. NO, PUES QUE SE VA A SABER ESA. SI SE LA SABÉN. ESTOS SE SABEN PURAS DEL VIEJO DEL VIEJO PAULINO. BUENOS SÍ, SEÑORES. COMO ESTÁN USTEDES. AHÍ ESTÁ, AHÍ LA TRAE. AHÍ ESTÁ. USTED ME DICE, SEÑOR CHAVANA. YA LE DIGO QUÉ. TOQUES O LA DE... VAS A CANTAR CON LOS TOQUES. TOQUE, TOQUE, TOQUE. MÚSICA, MÚSICA. AHÍ VA. CUANDO QUIERAN CHAPULÍN. ESA, LA DE MARIANA. AHÍ, AHÍ, AHÍ. ME VOY A MORIR DE AMOR POR SOLO COMO VIVIR. ESO, BAILANDO. BAILANDO. POR SOLO. POR SOLO. POR SOLO. POR SOLO. SAFETIÓN. POR SOLO. RAVO. CÁSE ME ARRANCA LOS BRAZOS. DE OREÁN CARLOS. YA. A VER. ¿Se siente bien rico otra vez? A mí no me hace afectar porque soy muy cordiente yo. Gracias. No, pues acostumbrada a todos los castigos de fofo. Digo, de fofo. Esto no es nada. No, dígame. ¿Cómo se dice? ¡Cómo se dice!